No se han dicho, ustedes se pueden dedicar a la música, pero también deben tener una carrera que los respalde. La figura más querida del Perú nos dijo adiós, este viernes 10 de marzo, luego de una dura batalla contra la diabetes y la insuficiencia renal que se convirtió en cáncer. Pero además de sus ganas de salir adelante y lograr el éxito, Tongo siempre anheló formar una familia numerosa, ya que era hijo único y sufrió el abandono de su padre. Por ese motivo, él se juró darle lo mejor a sus hijos y no cometer los mismos errores que su padre. Fue así como la vida lo premió con una esposa dedicada, que se convirtió en su compañera y madre de sus 7 hijos, 5 mujeres y 2 varones. Así es, mi padre en el día se ha forzado muchísimo, desde pequeños nos han inculcado los buenos valores y también la música. ¿Pero te has preguntado a qué se dedican los hijos de Tongo? Aquí te contaré la historia. Con María Luisa Gutiérrez Tongo se convirtió en padre por primera vez, para verla desarrollarse y convertirse en una profesional en sociología. También es compositora y cantante, ya que heredó el talento vocal de su padre. Se hace llamar Malup y le encanta compartir en sus redes sociales covers. Fiorella Gutiérrez Lupinta es la segunda hija de Tongo. Se graduó como terapeuta de lenguaje, pero a su vez ha explorado distintas ramas como el canto, la composición, la pintura y hasta el ser columnista. Sin ánimos de quedarse atrás, también se dijo que quería colaborar con su hermana Sint para hacer una canción juntas. ¿En qué habrán quedado? Ya nos enteraremos. Brenda Gladys Gutiérrez III se graduó como ingeniera petroquímica. Pero no solo eso, sino que se graduó con honores, pues ocupó el primer puesto de su promoción, lo que llenó de inmensa alegría y orgullo a su padre. Actualmente reside en Alemania y trabaja en la NASA. ¿Pueden creerlo? Y lo mejor de todo es que está realizando un doctorado en matemáticas. Abelardo Alexander Gutiérrez es el primer hijo varón de Tongo. Sabemos que él estudió guitarra clásica en el Conservatorio Nacional de Música de Lima, pero debido a que es muy reservado con su vida personal, decidió no compartirnos sus logros. Madeline Lissette Gutiérrez es la quinta en la lista. Se graduó como cantante soprano lírica y desde entonces no ha parado sorprendiéndonos a todos con su participación como corista en el concierto de los Rolling Stones en Lima en el año 2016. Sint Gutiérrez es la hija menor del artista. Es cantautora, egresada de turismo y hotelería y estudiante de idiomas y diseño, aplicando muy bien la frase de tal palo tal astilla. Y es que a sus 21 añitos ha logrado tocar para muchas bandas y hacer muchos videoclips. Claro, sin tanta inversión para que luego las malas lenguas no dijeran que tenía a su padre detrás. Apodada La Tonguita, como la llaman sus amigos, siempre se ha dicho muy orgullosa de su padre. Y dispuesta a seguir su ejemplo, tiene como meta representar a Perú en Viña del Mar en el 2024. Estamos preparándonos desde ya. Hay muchas personas que quizás aún no me conocen, pero vengo trabajando de manera independiente en la música desde el 2020. Así que esperemos que todo le vaya bien. El último hijo de Tongo es Jesús Gutiérrez Lupinta y lo único que sabemos de él por boca de su hermana Cintia es que ya se había graduado de la universidad. Ah, pero también tiene otros hijos. Hablamos de sus perritos. Tranquilos todos. Son en total nueve perritos que el cantante amaba con todo su corazón. La Vaquita, Melón, Gringo, Luismi, Chilindrina, Beethoven, Negrita y Bebeshita. Cuando yo me voy hacia un concierto, sigo varios días y pienso en ellos. Queda demostrado que Tongo no solo nos dejó un legado musical, sino que fue un ejemplo de padre, regalándoles lo más valioso en la vida, que es una profesión, para que se pudieran valer por ellos mismos y no tener que depender de nadie. Además de una humilde casita valorizada en un millón de soles. Que en paz descanses, Tongo. Por cierto, ¿tú sabías que uno de sus hijos estaba en la NASA? ¿Qué tal te pareció la herencia que Tongo le dejó a sus hijos? Coméntame aquí abajito tu opinión que te estaré leyendo y no olvides decirme de qué país nos miras para mandarte un saludo. Hasta un próximo video. Por cierto, antes de irme te invito a que te enteres sobre la ausencia que tuvo el papá del hijo de Erika Buenfil, ya que no fue a su lujo su cumpleaños. Aquí te lo dejo.